Yo vine a ser al poderoso Mario Zambada Vine a crecer al hombre de barba cerrada Tengo recuerdos de aquel pobre chavalito Que fue Arturito y que por apodo le decían el botar en blancas 28 abril está en la reina, no es sencillo Lo hecho está hecho y yo no vivo arrepentido La cárcel misma me trató de maravilla Así es mi vida, así ha sido siempre y así me tocó vivirla Seguramente ya miraron la entrevista Soy muy ranchero de respeto y muy realista No todo es cierto lo que la prensa publica Soy rapa caro, pero no soy el diablo que las noticias vendían Y ahí le va con botón, con palán, y arriba todo banco viejo Y puro activo 100 Valiraguato fue donde empezó mi historia Humildemente soy nacido allá en la noria Del monte al rancho, de un alabo al arroyito Aquí en mi pecho, siguen muy presentes los recuerdos desde niño De Batagote, Ruiz Cortines y el Tajito Tengo recuerdos de pasajes que he vivido Y allá en las glorias que bien me tocó la banda Cómo olvidarla Es que esos recuerdos me los guardo aquí en el alma Y allá en las glorias que bien me tocó la banda